Cristal se acercó a Emix que estaba en el suelo y entonces dijo Creo que está muerto Y no será el único Corby Me has vuelto a matar No te quejes que a mí me matáis siempre Toma tu dado negro Bueno, aún podéis salir en flashbacks Y aún no he dicho que estés muerta Bueno, bueno, te toca ¿Qué prefieres, empezar tú o que te planteemos la historia? Empezad vosotros Bien, pues... Cristal cae herida al suelo Y dice... Nadie saldrá vivo de esta azotea ¡Joder! ¡Las campanadas! Policía parada Estos aún son los cuartos ¡No creo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!